A mí me sirvió para sobrevivir 200 años. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Drásticas? ¿Qué significa drásticas? ¿Seguro que ese señor sabe lo que hace? Tranquila, le he visto trabajar otras veces. Necesitáis una situación en la que sea obligatorio fusionarse. Tranquila, le he visto trabajar otras veces. Tranquila, le he visto trabajar otras veces. Tranquila, le he visto trabajar otras veces. Tranquila, el enemigo thirty, tres. Tranquila, el enemigo. Tranquila, el enemigo. Tranquila, la emoción. 불ructor que todo loал. Puede que no sirva de nada, pero se me ocurre una última cosa. ¿Cuál? Bueno, me gusta. ¡Ya! Tonto, groseros. No merece la pena seguir intentándolo. No están con penetrados en absoluto. Estoy de acuerdo. Sería bueno que los dos se marcharan de vacaciones. Me parece una buena idea. Gracias.